Si, si, dime si no citar, ven, en español en inglés, espero que me diga que si, I'm happy that you're telling me yes. Yo no estoy mucho en eso, pero lo meto, man, no también, I want to be your man, te lo quiero meter, you don't understand, la semana que viene te lo quiero meter again, I don't want to be your friend, I want to be your husband, y si chicha bien, I want to pay your rent, ese culo bien duro como un sessi, si te casas conmigo te compro un Mercedes Benz. Mami, you look so sessi, you're driving me crazy, so let me know, baby, it's just no or maybe. Mami, you look so sessi, you're driving me crazy, so let me know, baby, it's just no or maybe. Dime si si, dime si no, si tal vez, en español o en inglés.